¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Monicho545 aquí con otro video. Les quiero subir este video, como dice el título, una invitación al Expocena 2017 que se dará en la ciudad de Palmira, vaya, va a ser jueves 24, viernes 25 de este mes de agosto, o sea, hoy y mañana. Mañana estaré dando una conferencia de seguridad vial de 2 a 4 de la tarde, allá mismo en Expocena 2017, entonces están cordialmente invitados todos los que quieran ir a verme, va a estar Potenza, van a ponerle unas motos, vamos a hablar de muchos temas, estaré allá, las quieran ir a verme, es totalmente gratis, la entrada, entonces nos veremos en Expocena 2017.